Somos las damas mensajeras, triunfantes en el Señor, dándole fuego al que llega del Espíritu de Dios. Marchamos al son de la alabanza, proclamando lo mejor, pidiéndole por siempre al Dios del Cielo, que nos llene de su Espíritu Señor. Lléname, 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 lléname Lo mejor, pidiéndole por siempre a Dios del cielo, que nos llene de su espíritu Señor, Pidiéndole por siempre a Dios del cielo, que nos llene de su espíritu Señor, Lléname, lléname de tu espíritu Señor, Lléname, lléname de tu espíritu Señor, Lléname, 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 lléname de tu Espíritu Señor. Lléname, lléname, lléname de tu Espíritu Señor. Lléname, 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 lléname de tu Espíritu Señor. Lléname, lléname de tu Espíritu Señor Lléname, lléname de tu Espíritu Señor